La postura fue claramente un apoyo a la tolerancia cero, pero pidiendo un fuerte reclamo también al fuerte control en toda la área, donde la área de seguridad ya explicó ahí que va a ser un operativo, porque más allá que avancemos en una ley, el tema del control es importante. Y también mucho se hizo el hincapié en el tema de que no haya privilegio a los hijos de... Y creo que es importante saltar lo que nosotros somos todos iguales, eso que muchos plantearon, sí, pero si soy legislador o soy de algún funcionario o soy de algún barrio, hay mayor control y no en otro. Y creo que ha cambiado, yo creo que en esta época se hace todo por igual y hay que hacerlo. Nosotros estamos viendo después de la audiencia, viendo dos cosas. Uno, que capaz que por ley tengamos que poner los controles, que estaría bueno que estén estipulados los controles cada cuanto ahí, más allá de que el gobierno lo está haciendo. Y en general uno sepa que cada 10 días tiene que hacerlo. Y también viendo los temas de los municipios, ¿no? Creo que la postura de los municipios y lo diferente fue de tolerancia cero. Y también ver el tema de que nosotros, esto, en la comisión hemos quedado con las diferentes fuerzas políticas, de juntarnos esta semana para avanzar en un tema de un despacho y tomarnos un tiempo, ¿no? Creo que la audiencia tenemos que sacarla, plasmarla. Hay versión taquigráfica para la gente que no pudo venir verla. Hay videos para el que quiera acercarse, asesorarse, también lo haga. Y entre todo poder sacar una conclusión. Gracias. 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 Gracias.